¿Qué ves? Así que bueno, lo sentimos muchísimo. Una tristeza muy grande, una persona que se va a extrañar mucho, alguien muy importante también para el pensamiento nacional. Sí, pero además... Las que la queríamos estábamos muy tristes. Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo la verdad no la conocí, no me la crucé nunca, pero me doy cuenta que quienes la tenían cerca la querían muchísimo. Además es el absurdo de una muerte en esas circunstancias, prendiendo fuego en su casa, se prendió fuego ella. Bueno, eso por un lado, y hubo una noticia mucho más linda en el ámbito del periodismo. También ayer me tocó participar del cumpleaños 80 de Ulanoski. Carlos Ulanoski, le mando un abrazo gigante. Una idea hermosa que nos pidieron a 80 personas, amigos, familiares, conocidos, gente con la que laburó, una carta a Ulan. Entonces son 80 cartas por los 80 años. Entonces leyó Dolina, leyó, bueno, Lalomir, estaba León Gieco. Esto es la Biblioteca Nacional. Esto es la Biblioteca Nacional anoche, así que fue un momento muy lindo y además con un poco de celebración de la vida y de la carrera de Ulanoski. Un beso gigantesco, hermoso participar de eso. Así que bueno, cosas felices y cosas más tristes. Bueno, nos vamos a hablar un poquito de fútbol con Guido. Guido. Bueno, vamos a hablar de River, que ayer ganó un partido muy importante frente a Independiente. Lo despojó de la punta de la zona de la Copa de la Liga. River tiene 20 puntos ahora e Independiente tiene 18 puntos. El rojo pierde por primera vez desde que asumió Carlos Tevez en su décimo partido. Y la realidad es que lo perdió bien. Es decir, River lo ganó con solvencia, River lo ganó con fútbol, con posesión de pelota, con las triangulaciones propias de River, llegando a campo rival fácilmente y también al arco de Rodrigo Rey. Suma 20 partidos seguidos ganando en el Monumental. Esto nunca sucedió en River en su historia y está a poco de igualar récords que estaban desde antes del profesionalismo. Es enorme lo de River puntualmente en casa y ayer además prescindiendo del mejor jugador que tiene el fútbol argentino hoy, que es Nicolás de la Cruz, que por una tendinitis en el tendón de Aquiles no pudo jugar el uruguayo. Y sí jugó Borja, que hoy se disputa el puesto con Salomón Rondón, pero evidentemente River tiene en Borja a un goleador más fuerte que el venezolano, 14 goles para Borja, 8 para Rondón, pero los dos cuando juegan hacen goles. Martín de Michelis, esta vez no se fue al pasto, Martín, ¿por qué? Entre otras cosas porque River ganó. Viste que cuando River no encuentra su mejor resultado, ahí de Michelis es un poco más provocador. Acá fue elogioso con su equipo que lo ganó perfectamente 3 a 0 y se subió a la punta. Creo que sí que es uno de los mejores partidos que hemos hecho de principio a final sin sufrir fisuras en ninguna de las líneas. Jugamos hoy contra un muy, muy buen equipo que venía desde que llegó Carlos al cargo, venía de no perder, que solo tenía 4 goles recibidos, creo que era el equipo con la valla menos vencida y que creo que lo superamos ampliamente de principio a final. Bueno, lo superamos ampliamente de principio a final es un poco mucho, ¿no? Pero bueno. Pero fue así, ¿eh? Fue así, bueno, ok. Hay veces que es medio altisonante en las declaraciones, pero acá fue absolutamente así. Así que River lo ganó muy bien, está arriba de todo, Independiente segundo con 18, Huracán 16, Instituto Iván Fiel 15, los 4 primeros que estarían en cuarto de final. Bueno, muy bien, 7 y 29 de la mañana y ayer, esto es insólito, entraron los BTS a la discusión. Sí, sí, los BTS son los coreanos, creo que es la banda de K-pop más famosa que puede haber. En esta época de alianzas, lo que yo le recomendaría a Sergio Massa si quieres repuntar en las encuestas, es que capitalice esto porque acá te metés con los BTS y cambia absolutamente la percepción que la gente tiene de vos porque son un army. Sí. ¿Y qué sucedió? En esta moda de andar buscando los tuits viejos de los candidatos, de las personas que están en Twitter, encontraron un tuit de Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidente por la libertad de Avanza, por el espacio de Javier Milei, hablando mal de BTS. Y ahí, tensión, tensión nacional. Encontraron un tuit en el que ella decía que BTS tiene nombre de obra social o de enfermedad de transmisión sexual. Como es, suena a el nombre, claro, suena a sigla de enfermedad sexual. Tienes un temita ahí. Sí, siempre están con el tema del menifonga, siempre. ¿Qué pasa? Esto se reactiva porque están en esta de buscar tuits viejos. El tuit es de 2020. Pero claro, llega a la army de los BTS ahora. Miro tendencia en Twitter y esos cuatro siempre están. Los BTS. Los BTS, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Los BTS, el army argentina de los BTS, sacó un comunicado contra Victoria Villarroel diciendo, el mensaje que transmite BTS es siempre de respeto hacia todos y hacia uno mismo. Por ende, las fans argentinas repudiamos los dichos de odio y xenofobia hacia la imagen de BTS pronunciado por la candidata Victoria Villarroel. Ah, porque se burló el pelo rosa de una de los integrantes de BTS. Claro, en otro tuit, porque había varios. Había varios, sí. Y después dijeron, no esperamos las disculpas correspondientes debido a sus recientes respuestas. Como diciendo, no se va a disculpar. Dada la situación actual, pedimos a la army que, por favor, denuncien los tuits que contienen estos dichos repudiables. O sea, que ahora están todos los fans de BTS dándole de baja los tuits de Victoria Villarroel. Pero, ahí vi un antecedente que era que los BTS Trump, se había, ¿no? Donald Trump lo mismo, también se manifestaron. Sí, 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 fue terrible. Y los BTS le compró todos los asientos de una presentación de Trump para que cuando llegara no hubiera nadie. No hubiera nadie. Se lo vaciaron. Por eso te metés con ellos, te metés con, pero lo más fuerte de la sociedad. O sea, a estos... Tienen algo de diversidad, digamos. Son varones, qué sé yo, no... Andróginos. Claro, no tienen una imagen del macho tradicional, qué sé yo. Por ahí era eso lo que ella va a atacar por el pelo rosa, un chabón con el pelo rosa, ¿no? Exactamente. Y no solamente se metieron las BTS, el army de la BTS. ¿Sabés quién opinó de esto también en Twitter? Que a mí me extrañó muchísimo. Grabois. ¿Y qué dijo? Grabois puso, se mete con BTS, se mete conmigo. Señora malvada, con el K-pop no se jode. O sea, ya se mete Grabois, ya esto es... Igual Victoria Villarreal, que es la otra vocera, ¿no? Los únicos que hablan ahora últimamente de Libertad de Avanza son Milley y Villarreal. Parecía ayer Heidi en una de sus apariciones televisivas. Sí, igualmente que tenga cuidado con las redes sociales porque le está dando retuit a cosas que el Ministerio de Cultura de la Nación ayer tuvo que sacar un comunicado porque le dio retuit a un tuit de un usuario que anunciaba que los cadetes del Colegio Militar iban a ver obligatoriamente Argentina 1985. Y esta persona dice que la película es pro-terroristas. Entonces, aludiendo a este retuit que ella hizo y que aún sigue estando, no lo deshizo... O sea, es una queja porque le dan a ver a los cadetes Argentina 1985. Es parte de una educación democrática respecto... Claro, ella ahí como dice que es pro-terrorista le da el retuit. Entonces el Ministerio de Cultura salió a, digamos, decirle que lamentablemente Argentina 1985 para ella es una película que está haciendo historia en el mundo entero, película nominada al Oscar, película que ganó Globo Lógicamente... Le dije a Santiago Mitre, la protagonista Andarín como es trasera, Peter Lanzani en el papel de Luis Moreno Campo y Carlos Portaluppi que va a ser del juez Carlos León Arlaneano. No, pero además tiene cero pro-terrorismo en realidad la película, cero. Es el juicio a los militares y plantea incluso el debate que se dio en el juicio, porque además es una ficción, en el cual cómo enfrentar una amenaza a organizaciones armadas que lo que no puede hacer el Estado es hacerlo de la manera en que lo hizo la última dictadura militar. Pero está planteado el debate dentro de la propia película. Claro que sí, claro que sí. Entonces ella o no la vio o bueno, nada. Igual encontraron un tuit. No, o no le gustó el juicio a las juntas. También, bueno, eso claramente. Encontraron un tuit contra Espineta, contra Fitopae, contra Mercedes Sosa, contra Silvio Rodríguez. Entonces ahora todos los fanáticos enojados. Muy bien, voy a saludar a Federico Pinedo, ex senador de Juntos por el Cambio. Estuvo ayer acompañando a Patricia Burrich en la conferencia de prensa en la que la ex candidata anunció su apoyo a Javier Milei para el Balotage. ¿Qué tal, Federico? Buen día, gracias por atenderme. ¿Qué tal, María? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿No debieron haber avisado que iban a hacer eso? ¿A quién, a vos? No, a mí no. Al resto del PRO, a los radicales, a Juntos por el Cambio, a los que los acompañaron en la campaña. Mira, lo que nuestra coalición tiene es una postura de libertad de acción. Quien ejerció primero la libertad de acción fue la coalición cívica de la doctora Carrió, que el día antes manifestó que la postura que ellos se iban a asumir era una postura de neutralidad frente a la alternativa que el pueblo votó de que compitan el kirchnerismo y Milei. Y el radicalismo sabíamos que se iba a reunir ese mismo día, ayer, para adoptar una posición semejante, o algunos decían, para directamente anunciar que iban a votar a masa. Cosa que varios de ellos hicieron, como la vicepresidenta del partido, Carmen Storani, como Martín Lustó, como Giacobiti, que dijeron que iban a votar a masa. Y ante esa situación, lo que nosotros evaluamos fue que la mayoría de nuestros votantes, gente que no quiere que continúe un gobierno del kirchnerismo, que creemos que ha sido el peor gobierno de la democracia por lejos, con un nivel de destrucción social inédito en la Argentina, y que teníamos que darles una representación, un liderazgo, una conducción que se mostrara como la alternativa al kirchnerismo, y no como una neutralidad, que hubiera terminado dividiendo a la oposición en tres sectores, frente a un eventual triunfo del kirchnerismo, que de vuelta volveríamos a haber destruido todo lo que construyó el PRO y junto por el cambio, que es una alternativa de poder en la Argentina. Una alternativa que puede ganar cualquier elección en la Argentina. Efectivamente, primero se pronuncia, pero no Lilita Garrió personalmente, sino la coalición cívica, después se iba a reunir el radicalismo. Es lo que dije, la coalición cívica de la doctora Garrió. Claro, pero el partido, después había una reunión del radicalismo. Bueno, la coalición cívica de la doctora Garrió es el partido. No, está bien, por eso, pero el punto es que ustedes se pronuncian individualmente por afuera del PRO. O sea, Patricia Burrich además dice que nombre los seis millones y pico de votos que sacaron, que los sacaron como Juntos por el Cambio, ¿no, Patricio? Quien se pronuncia es la fórmula que la gente votó, es un acto de representación, de liderazgo político y de conducción política. Por supuesto que tuvimos una reunión con las principales figuras del PRO. El PRO no se puede reunir, requiere una serie de reglamentos, de citaciones, de tiempos y demás que no eran posibles. Entonces tuvimos una reunión con un grupo importante, dirigente del PRO, en el cual vimos que no teníamos acuerdo en una cosa. No teníamos acuerdo total en una cosa. Todos nos definíamos como no kirchneristas, pero bueno, algunos decían que pocos. En realidad la red tibial tiene la postura de que no tenemos que decir nada. A partir de ahí... No, dijeron, los dos dijeron que no apoyan ni a Massa ni a Milay, no es que no dicen nada. Bueno, por eso, que no tenemos que decir nada en la opción. Que no tenemos que tomar ninguna opción. Que teníamos que decir que son todos malos y no tomar ninguna opción. Lo cual me parece totalmente legítimo. No lo estoy descalificando, es la posición de ellos. Y otros pensamos que teníamos que tomar postura del lado de la oposición al kirchnerismo y de la generación de un cambio de gobierno respecto al kirchnerismo. Esa fue una oposición mayoritaria y finalmente... ¿Cómo mayoritaria? En ese grupo, sí. ¿En cuál grupo? En el grupo que estábamos hablando. En el grupo que nos reunimos. En el que se reunió en la casa de Bullrich. Claro, pero estaba Bullrich. Digamos, Larreta y Vidal no estaban de acuerdo. Miramos cómo había eso. Pero no importa, le estoy contando lo que pasó. No, también, pero no logró el PRO unificar una postura. Los radicales están todos de acuerdo. Teníamos esas dos miradas. Y cada uno hizo lo que le parecía. Bueno, insisto en que había libertad de acción. Y consideramos que, bueno, está bien que cada uno hiciera lo que le parecía. Estamos hablando con Federico Pinedo que, bueno, iba a ser el canciller de Patricia Bullrich en caso de un gobierno de Patricia Bullrich. Fue el acompañador ante toda la campaña. Ayer también, David. No, sí, Pinedo, ¿cómo le va? Se lo dedica yo. No, le quería preguntar. Usted dice, bueno, se discutió. Pero llegaron a la reunión donde estaba Vidal, que fue en la casa de Patricia Bullrich, con el acuerdo cerrado con Milley, que fue la noche anterior. Donde el resto del PRO asegura, y lo dijo Larreta públicamente, que no fueron invitados, que no sabían nada. Yo entiendo que los partidos tienen esa dinámica. Pero era un llamado por teléfono. No, 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 no hay un acuerdo firmado por Milley. No hay un acuerdo por Milley. ¿Hay 11 puntos que lo presentaron ustedes? No, no, esos puntos son la posición nuestra, no la de Milley. Esos puntos incluyen todos los puntos que estamos en desacuerdo con Milley. Nosotros estamos en desacuerdo con Milley un montón de cosas. Y dejamos eso en claro. Nosotros no somos Milley. Nosotros somos una fuerza política importante de la Argentina que ha fijado una posición de representación de una parte muy importante del pueblo por momentos mayoritaria. Ha ganado 3 de las últimas 5 elecciones. Y entonces eso es lo que... Pero Patricia dijo ayer que era título personal. No hay ningún acuerdo de co-gobierno, no hay ningún acuerdo de integración de gobierno, no hay ningún acuerdo programático. Pero podría pasar también. Bueno, no sé lo que podría pasar. Estoy diciendo lo que pasó. Lo que pasó es que no hay ningún acuerdo de ningún tipo, simplemente una manifestación unilateral del lado nuestro. Ahora, pasa que ustedes dicen, bueno, yo perdono, dijo Patricia Bullrich, acusada de poner bombas en Jardín Infante por Milley. Ella dice, yo perdono los agravios personales, nos arreglamos. Pero Milley agravió, digo, a la reta le dijo la rata, que era una bosta que le iba a aplastar corrupto con una silla de ruedas, dijo cosas horrorosas sobre el radicalismo y los radicales. Que no compartimos, que no compartimos. Claro, pero uno no está en condiciones de perdonar agravios a otros en caso. Entonces ustedes se reúnen, perdonan los agravios de Patricia Bullrich y los demás han sido tremendamente agraviados por alguien a quien ustedes dicen ahora es nuestro aliado. Bueno, de acuerdo con esa línea de análisis, en la Argentina lo único que se debería hacer es votar por masa. Esa posición nosotros no la compartimos. ¿Por qué? Pero se puede no votar por masa, se puede votar en blanco, no votar a ninguno, no llamará a votar a ninguno de los dos. Hay que votar por masa o en blanco, con lo cual masa tendría el 100% de los votos, menos el de Milley. Pero bueno, esa no es nuestra mirada. Nosotros no creemos que eso sea bueno para la Argentina. Nosotros no creemos que eso sea bueno tampoco para el sistema político argentino. Y Milley sí. Un kirchnerismo hegemónico con una oposición... ¿Cuál es el kirchnerismo hegemónico? Ustedes van a tener, entre Juntos por el Cambio y eventualmente La Libertad Avanza, mayoría en la Cámara de Diputados, si se juntaran, tienen 10 gobernaciones de 24. ¿No se ve una situación de un Senado mucho más repartido? Bueno, María, esa es tu mirada. No, no, estoy describiendo... Si vos tuvieras un partido político, vos harías eso. No, 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 pero pregunto dónde está la hegemonía. La hegemonía es cuando uno tiene una posición dominante. La hegemonía, ¿sabés dónde está? ¿Dónde? Está en el año 2013, Cristina Kirchner, 54% de los votos. El segundo partido, que es la alternativa, era un partido provincial, el Partido Socialista de Wiener, con 17% de los votos. Y después había otro partido del peronismo disidente, y otro partido de no sé quién, y otro partido de no sé quién. Y eso es un sistema con hegemonismo, donde el peronismo hacía lo que quería, abusaba del poder, se quería cargar la justicia, se quería cargar la prensa, atacaba la libertad de expresión. Bueno, en mi ley, las cosas que ha dicho mi ley de la prensa... No, las cosas que ha dicho mi ley de la prensa le vive diciendo en sobrado a cualquiera que lo critica, periodista pautero. Bueno, pero ahí tengo claro tu posición. No, no, está bien, tiene razón. Federico Pinedo, estamos charlando con él. Yo lo único, y esto lo pregunto sinceramente, o sea, me parece que Massa, como ministro de Economía, tiene un montón de falencias que están demasiado a la vista. La idea de asociar puntualmente a Massa con el kirchnerismo, ¿Massa es exactamente el kirchnerismo? Massa es el kirchnerismo, no cabe la menor duda. A lo mejor es peor. A lo mejor Massa es cualquier cosa. Massa es un señor que tiene un país donde se roban los medidores del agua, o donde tus chicos si se enferman no se pueden atender a un hospital porque no hay elementos, pues no se puede importar el remedio. No, bueno, hay dificultades para importar, pero los hospitales están funcionando, yo entiendo que hay dificultades, pero de ahí a que nadie se queda sin atención. El que no quiere salud pública es mi ley. Vos decís que nadie se queda sin atención en la Argentina. Bueno, por eso vivimos en lugares diferentes. No, 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 bueno, me parece que hay serias dificultades para importar, hay alerta. Hay un montón de gente que no se puede atender del problema que tiene porque no hay elementos de atención en la Argentina. Pero, bueno, vos podés querernos verlos porque vos sos masista. No, no, yo no soy masista, no, no, yo no soy masista. Lo que digo es que hay un problema, evidentemente el sistema de salud lo ha advertido y tienen problemas de provisión, pero dicen que se van a quedar sin, pero no han dicho que se hayan quedado sin. Estoy diciendo, digo, los problemas son lo suficientemente graves como para... Ando a una cola de un hospital y preguntarle a la señora si la atendieron y qué es lo que pasó. Pero y la solución a eso... El elemento no hay para que la atiendan. Y mi ley va a dar salud pública. No voy a decir eso porque... Pero estoy en desacuerdo con mi ley. Yo no soy de mi ley. Yo estoy a favor de... No, pero entonces si me preocupa que no haya salud pública hoy, entonces digo, pero mi ley no quiere salud pública. Por eso, vos querés que yo diga que yo quiero apoyar a Massa, pero yo no quiero apoyar a Massa. No, yo no quiero eso. Yo creo que es una tragedia del kirchnerismo, ¿me entendés? Es un país con 200% de inflación, donde el ministro para hacer política... 140, sí. ...hace dos puntos del PBI a los efectos de ser más competitivo, y eso se lo va a hacer pagar a los más pobres con inflación. Ok. Este es un país donde, el que yo no creo, me parece que es atroz, me parece que es una monstruosidad. Entonces, nosotros queremos decir que hay una alternativa a esta propuesta del kirchnerismo. Que es la de mi ley. Que es la que el pueblo votó, no la de mi ley. Por supuesto que es la de mi ley, porque la votó el pueblo como segunda fuerza que va al balotar. Y es mejor... Yo no estoy de acuerdo con vos en que la única manera de ser buena persona en la Argentina es votar al kirchnerismo. Yo no dije eso nunca, me parece... Lo estás insinuando. No, de ninguna manera, porque me parece que, digo, seamos honestos en la discusión, estamos teniendo un intercambio respetuoso. Yo, pero por favor, no me pongan palabras en mi boca que no dije... Bueno, entonces, bueno, ok. Tampoco me pongas vos a mí como si yo soy el representante de todas las ideas de mi ley, pues no es verdad. No estoy de acuerdo con un montón de ideas de mi ley. Entonces me imagino que es incómodo, o sea, es una disyuntiva difícil tener que apoyar... Por supuesto que es difícil, absolutamente. Digo, no es una decisión cómoda, entonces. Lo digo en serio, porque si... María, vos oíste lo que fue la campaña nuestra. Hoy es lo que pensamos de las alternativas de la Argentina. La perdimos, ahora tenemos esa disyuntiva de qué hacer frente a la eventual continuidad de un kirchnerismo que destruyó en 20 años la Argentina. Punto. Esa es nuestra manera política, respetala. Pero es que la estoy respetando, estamos conversando, no quiere decir que no la respete. No, 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 por eso pregunto, pero son decisiones que tienen consecuencias en términos de lo que uno elige, por eso preguntaba respecto de mi ley. Pero no es un acuerdo programático, no quiere decir que las ideas que ustedes no tenían, no estaban de acuerdo con mi ley, hayan acordado que mi ley no las va a llevar adelante. No, por eso Patricia hizo una declaración programática sobre qué es lo que nosotros creemos que es importante en la Argentina, muchas de esas cosas mi ley coincide y en qué temas nosotros no estamos de acuerdo con lo que dice mi ley. Muy bien. Federico Pinedo, ex senador de Juntos por el Cambio, estuvo ayer acompañando a Patricia Burrich en la conferencia de presa. Gracias, muy buen día. Un abrazo a vos. Hasta luego. 7 y 48 de la mañana. Estamos desayunando, Romy. Estamos desayunando. Gracias a Biomarket por el desayuno. El primer supermercado orgánico de la ciudad. Podés visitarlos en Recoleta, Pueyrredón 2088 o en Belgrano, Avenida Lacroze, 1835 y también en biomarket.com.ar. Encontra todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Si es orgánico, está en Biomarket. Seguilos en Instagram, arroba Biomarket Orgánico. Urbana Play en primavera. Los colores de una nueva estación. Los sonidos y las imágenes de tu radio. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Vos también podés ser parte de la próxima asamblea anual de YPF Serviclub. Bájate la app YPF y empecé a disfrutar de todos los beneficios que Serviclub tiene para vos. Sumate a YPF Serviclub, el club de beneficios con más socios de Argentina. Pax, 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 viajo con Pax. Pax, 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 viajo en Pax. Viaja en Pax, viaja con Pax. Encontranos en PaxAssistance.com Llegó el último Remix de Avisa Rap y suénase. Nuevo Axe Black Remix. Una fragancia con notas de visa. El nuevo efecto Axe. Aroma intenso al abrir. Continúa con presencia fuerte en lavarropas. Conserva su intensidad en el tender. Y finalmente el perfume se aprecia apenas abrimos el placar. Llegó el nuevo Comfort Concentrado. El único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Ponele más perfume a tu ropa y más perfume a tu vida. Melisam Fire Group. Instalaciones contra incendios, matafuegos, mantenimiento integral y obras llave en mano. La solución es Melisam. Más información en melisam.com La batería es Williard. Tu batería es Williard. Ala líquido para diluir te trae su nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregas el ala líquido para diluir. Mezclas suavemente y listo. La magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es alas. Probado es también el pequeño gigante de lavado. El lubricante americano Valvolín Primavera en Rex Todo lo que necesitas en pintura, jardín, aire libre y más Con Banco Provincia 30% off y 6 cuotas En Rex, te atendemos mejor A ver cómo está el tránsito hasta ahora 7 y 51 de la mañana, Diego Fernández Muchas gracias María Sigue la congestión en la Panamericana desde los peajes de Pilar y Campana hasta Camino Real En el acceso oeste, recordemos hay un choque en el kilómetro 26 en Ituzaingó que reduce carriles sentido a la capital federal y en el kilómetro 20 en Morón se rompió un caño de agua y también allí hay demora sentido a la capital federal Choque en el barrio porteño de Caballito ocurrió en la avenida Avellaneda y Neuquén, allí un patrullero colisionó contra una camioneta que a su vez hizo estrellar a un Ford T un viejo auto que estaba estacionado allí en Avellaneda y Neuquén Los trenes y el subte operan con normalidad María Muchas gracias Diego Hasta luego Hasta luego Bueno y mientras tanto vamos a ver qué está pasando con los precios de la carne hay mucha preocupación porque otra vez están pegando un salto Sabemos además que la carne pega muy fuerte en el índice de inflación por lo importante que es entre los consumos de la canasta básica de los argentinos Juli Rofo, ¿por dónde anda? Buen día María Estoy a mataderos porque si vamos a hablar de precios de la carne estoy en el lugar de la ciudad en el que se ponen esos precios Te cuento María que entre conferencia de prensa y conferencia de prensa de la dirigencia en los últimos tres días la carne aumentó los tres días O sea, todos los días de lo que va de la semana hubo aumentos de precios en las carnicerías de mataderos Estamos con Matías Pérez Vaquero que es carnicero acá en la zona Matías, ¿me contabas qué pasó, por ejemplo con el precio del asado? Buen día ¿Qué tal? Buen día, buen día María ¿Cómo andás? Un día chicos ahí en el piso Todo bien Aquí estamos Sí, le estábamos contando como dice bien Juli venimos ya con tres días de aumento es un aumento que no para ya esto igual viene sucediendo desde la semana pasada y mira, para que tengamos un punto de referencia la carne si bien aumentó un 30% aproximadamente hay cortes donde los aumentos fueron bastante más abruptos podemos comparar María, para que vos tengas una idea si hablamos de la lista de precios desde la semana pasada el día martes un kilo de asado un corte tradicional que cualquier argentino hoy no todos los días pero algún día de la semana lleva a la mesa martes de la semana pasada 2.500 pesos hoy 4.000 pesos Guau pero es un salto tremendo enorme ahora la carne decían hace un par de meses dijeron bueno que había estado quieto había estado bajando efecto digamos posequilla en algún momento pero se había acomodado el precio y de hecho el salto que fue el de agosto el número de agosto de inflación había estado muy influenciado por que la carne había como recuperado el tiempo perdido digamos de que había estado planchado el precio esto que es porque ya se había acomodado en teoría exactamente si lo que pasa es que esto viene todo de un trasfondo si tenemos si vamos a la comparativa desde enero 2022 perdón desde mayo 2022 a enero 2023 el aumento de la carne estuvo muy 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 retrasado si eso como bien vos decís en agosto de este año más o menos se llegó a recuperar como bien vos decís post sequía el tema es que los insumos hoy están muy altos hoy no es rentable ni viable engordar entonces los si bien en agosto más o menos se recuperó subió fuerte bajó un poquito ahora lo que está faltando lo que está sucediendo es que no nadie invierte en engorde si la oferta es muy muy baja en el engorde hay pocos animales están entrando pocos animales al al mercado de cañuelas y eso hace también que se disparen un poco más los precios ok bien y la gente que lleva es no debe ser medio es difícil también para ustedes porque son seguramente los clientes de todos los días y ver salir alguien sin poder comprar lo que quiere o teniendo que cambiar de opción debe ser difícil también si exacto mira de hecho lo hablábamos recién tenés de todo la mayoría de la gente está como resignada ya a los aumentos en todo sentido hablo de ir al supermercado ir a una burgulería ir a una carrecería la gente como viene resignada o sea por ahí viene el fin de semana se lleva la carne un precio viene martes que vos decís bueno no pasó nada recién arranca la semana arrancan los mercados ve los precios elevados dicen no lo puedo creer hay gente que lo lleva igual porque como bien te decía está resignada y hay gente que desiste y dice no a ver qué tenés más económico qué tenés más barato acá vienen sustitutos ¿y qué hay más barato? el problema es ese qué hay más barato a ver así como hablamos de la carne que viene aumentando atrás viene el pollo y atrás viene el cerdo claro o sea no es que aumentó la carne y por suerte el cerdo se quedó estancado o el pollo se quedó estancado los aumentos vienen generalizando para todos los productos claro si bien hay una brecha entre el cerdo y la carne hoy la gente a ver para poner una comparativa hablábamos del asado el asado vale cuatro mil pesos un pechito de cerdo que sería el asado del cerdo estamos hablando de dos mil doscientos pesos la mitad mucha diferencia claro la gente lo piensa y a veces se lleva a veces va por el cerdo que además tiene mala fama pero es de bueno hay que no 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 dijo Cristina Kirchner que era afrodisíaca la ingesta de cerdo mejora la actividad sexual muy bien bueno bueno Juli Rofo desde Mataderos emponchada todavía pero me parece que exageraste Juli o no hoy mirá María Veneda de las sombras hace un rato dijiste 13 grados 8 yo estoy bien así estás bien con campera todavía bueno ok perfecto está saliendo el sol igual hoy es un día con mucha amplitud térmica vamos a una máxima de 24 gracias Juli Rofo desde Mataderos hasta luego hasta luego al 11 68 61 104 3 hola María buen día hola mesa hola gente soy Mariela de Santa Cruz del Estero quiero saber si es verdad que vas a venir a las ferias del IVA a presentar tu libro acá a Santiago confirmame contame por favor me encantaría conocerte mis hijos gracias a vos les gusta la radio tengo una hija de 28 un hijo de 24 y bueno les gusta como haces radio vos que hermoso los veo todas las mañanas por Youtube besos que lindo si me voy a hoy mismo me presento en la feria del libro Santiago del Estero a las 6 de la tarde me encantó como llamó además confirmame hoy 6 de la tarde presento Bon y Quieto tu libro una masacre también ese es este como se llama Malatón Malatón muchas gracias bueno si voy y vengo en el día chicos no se como voy a llegar Malatón que ayer estaba vale María vos sumas más cosas en la semana dale te digo Malatón que ayer estaba confundido no sabía que decir porque que es esto ahora tengo que estar del lado de la gente como no entendía no entendía no está costando seguir la actualidad muy bien y mañana vamos a traer una noche de amor así que conocé la calidad de un 5 estrellas Dissor te invita a experimentar los mejores hoteles con fort tecnología y diseño al servicio de tu intimidad Dissor Dissor Hotel de diseños modernos y distinguidos y una propuesta gastronómica gourmet hacen de sus hoteles los más destacados del mercado disfruta todo lo que un 5 estrellas puede ofrecerte hidromasaje duchas concesa tv wifi jardines privados con piscina cochera doble la cochera doble siempre da trampa además de una ubicación preferencial a minutos de la capital viví la experiencia Dissor siga sintiendo y siga haciendo el amor y nos acompaña en esos sentidos en todos tus momentos en todas tus primaveras Urbana Play 104.3 somos la radio que ves NK es maíz girasol y soja todo lo que hacemos rinde los viernes Corona te invita a vivir un momento de desconexión y relax con música en vivo en el atardecer de vuelta y media Corona hecha con ingredientes 100% naturales beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años buen día ¿qué vas a pedir? para este año que sigamos tan unidos como en la final del mundo para ahora una comilona cósmica y para el 2024 la copa américa dale ahí te lo mandamos pedí en picadeli las juntadas con picadas son juntadelis entra en picadeli.com picadeli con doble c reconquistadores de encuentros esta campera me encanta pero ¿no será mucho el estampado? ¿y si voy con algo más tranqui? en Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo vestite como quieras Skip cuida el poder de tu ropa ¿qué diferencia a tu motor de los demás? la actividad que lleva a cabo por eso YPF desarrolló Extravida XBT su nueva línea de lubricantes diseñada para abarcar el mercado regional de motores diésel para el transporte protege y mantener el rendimiento de tu motor con un lubricante especialmente diseñado para su actividad para el motor de cada actividad una extravida que lo cuida Urbana Play 104.3 Estamos en YouTube Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves En todo el mundo Ocho de la mañana en punto de este día jueves no sabemos a este ritmo cómo vamos a llegar al 19 de noviembre ¿qué quieren que les digamos? ¿no? La verdad No estamos listos para tanto sobresalto Faltan 17 días hábiles Sí para el 19 de noviembre Y después el 10 de diciembre la asunción ¿no? Y el 11 se termina el año chicos 11 de diciembre Pero ahí estamos esperando el inicio del nuevo gobierno No, 11 de diciembre metemos navidad año nuevo todo junto Bien Ayer fui a ver a Marco Antonio Solís ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Qué linda! La melena de Marco Antonio ochentas un ochentoso bailarina tipo a la antigua ¿entendés? Parecía una imagen de o el medio y por cero Claro Aguante el buki Está muy bien Está muy bien de la voz se clava unos tequilas o sea y te va contando hay que tómense este tequila qué sé yo Una fiesta Una fiesta Una fiesta Ahora que está ahí Agitado Allá tuve un día agitado Una fiesta Allá tuve un día agitado ¡Viva México! Cabrones De acá en más Con María O'Donnell Un tutorial para tiempos complejos Bueno Día agitado fue ayer con la implosión de primero del pro ¿no? Básicamente después de una reunión en la casa de Mauricio Macri el tan pronto como el martes a la noche o sea piensen que la elección fue el domingo pasaron 48 horas y Macri Mauricio Macri reunió en su casa a Javier Milley con Patricia Bullrich impulsando lo que iba a hacer más tarde Patricia Bullrich que fue dar una conferencia de prensa en la que anunció junto a Luis Petri su compañero Fórmula en la última elección que ellos van a apoyar a Javier Milley Dijo Patricia Bullrich que era un apoyo a título personal lo que pasa es que había tenido una reunión previamente horas antes en su casa junto a otros dirigentes del PRO que abiertamente le plantearon su desacuerdo con que Patricia Bullrich tomara tal decisión frente a la oposición sobre todo de Horacio Rodríguez Larreta que después más tarde lo hizo explícito y de María Eugenia Vidal Patricia Bullrich obviamente con el impulso Mauricio Macri decidió seguir adelante de cualquier manera dio la conferencia dio la conferencia de prensa y dijo que era una decisión personal y que ella personalmente había decidido también disculpar los agravios de Javier Milley que le había dicho que ponía bombas en Jardín Infante cuando era montonera en la década del 70 una acusación falsa que motivó que Patricia Bullrich en su momento le iniciara una acción judicial contra Milley que dijo que también iba a levantar ayer Patricia Bullrich después Horacio Reyes Larreta recordó otros agravios que le había dicho Rata que lo iba a aplastar con una silla de ruedas si hacía falta y que le había dicho que era un corrupto y los radicales recordaron también otros agravios sobre todo a Raúl Alfonsín y a todos los radicales que fue tirando a lo largo de toda la campaña Javier Milley entonces hay una bueno lo primero es una ruptura dentro del PRO es difícil imaginar que el PRO subsista a esto que muchos sintieron como una enorme traición sobre todo de Mauricio Macri que nunca dio la cara frente a esta decisión Mauricio Macri había estado coqueteando a lo largo de toda la campaña electoral con Javier Milley sabemos desde aquel momento en la rural creo que fue cuando dijo bueno Milley quiere hacer romper todo nosotros queremos romper casi todo no todo y después la noche de las PASO cuando se mostró exultante esa noche en la que fue una noche malísima para Juntos por el Cambio que tenía la expectativa de que de esa interna surgiera el próximo presidente o presidenta y finalmente se vieron absorbidos por lo que después se confirmó que era la emergencia de Milley Macri diciendo estoy feliz porque dos tercios de los argentinos votaron por el Cambio la misma noche en la que sus compañeros juntos por el Cambio estaban tratando de absorber el golpe de esa derrota y Macri que hace rato que se quiere sacar de encima yo diría que prácticamente desde la segunda mitad de su mandato de 2017 que Macri viene en tensión con la alianza con el radicalismo y con la coalición cívica Lilita Carrió fue otra de las que planteó que ella de ninguna manera aceptaba pronunciarse por Milley lo que no significa dijo ser masista dijo no me van a acusar a mí de masista yo vengo denunciando a masa con el narcotráfico y es cierto hay poca gente que haya sido tan crítica de Sergio Massa con todo el tema del fiscal de zona norte venía haciendo acusaciones muy serias Lilita Carrió en contra de Sergio Massa y venía siendo muy crítica pero dijo este es mi límite que es un poco lo que plantearon también los radicales también acusados de haber traicionado a Patricia Burrich lo dijo el propio Milley que los votos que perdió Patricia Burrich son los que se fueron a Sergio Massa en la primera vuelta electoral y el radicalismo que queda también en una situación tremendamente incómoda frente a esta cosa en la que Patricia Burrich asume que todos esos 6 millones de votos que sacó son personales prácticamente y no fruto de un acuerdo político entonces ella dice en nombre de los 6 millones de personas que me acompañaron vengo a decir que en esta coyuntura en la que el peligro que se identifica la vuelta al kirchnerismo o la consolidación o no sé yo insisto me cuesta ver en Massa exactamente ese rasgo uno puede tener miles de críticas a Massa que es un ministro de economía en funciones con el 140% de inflación ahora hasta en el 2015 el propio Macri hizo una reunión en su casa también a la que convocó en aquel momento a Massa para pedirle a Massa que se uniera con él para derrotar a Daniel Scioli era el Massa que enfrentaba en aquel momento al kirchnerismo que quería poner presos a los ñoquis de la cámpora etcétera obviamente ahora tiene una alianza fuerte con el kirchnerismo Sergio Massa pero no es exactamente un kirchnerista puro lo que uno podría llegar a pensar y me parece insisto que hay un montón de otras cosas para criticarle a Sergio Massa pero lo que ellos identifican como el riesgo es ese y entonces pero además alguien que Javier Milei no solo ha sido tremendamente ofensivo con el radicalismo sino con muchas las banderas del radicalismo sobre todo en el tramo final de la campaña cuando Patricia Burrich estaba intentando ordenar su campaña electoral y ordenar las preferencias de Macri ella dijo no es que yo tengo un problema solamente con que las ideas de Javier Milei me parecen buenas que era lo que decía Macri y a Milei le falta experiencia y fuerza política para aplicarla dice Patricia Burrich yo creo que las ideas de Milei no son buenas o sea mi problema es con las ideas decía la Patricia Burrich delante del domingo lo tenés ese audio es un audio donde Patricia Burrich habla de que sus problemas incluso suponiendo que alguien acepte hacer una alianza con alguien que es capaz de decir cualquier cosa cualquier mentira acusarte de ser asesina de no disculparse públicamente con eso y que vos decidas perdonar en tu nombre agravios que recibieron además muchas otras personas Patricia Burrich se siente y dice estos son los 10 puntos de mis ideas esas ideas son absolutamente contradictorias con las que sostiene Milei la propia Patricia Burrich lo decía de esta manera las ideas de Milei son malas ideas las ideas de Milei no se pueden llevar a cabo por eso yo les digo a los jóvenes que lo votaron fíjense que dolarizar sin dólares es imposible no se ven no se compren espejitos de colores nadie porque para sacar la Argentina adelante hay que trabajar trabajar y trabajar con las ideas claras bien espejitos de colores ayer mismo después de ese abrazo que se dieron una otra noche gran producción de A Dos Voces en TN donde los juntaron por primera vez después el anuncio de Patricia Burrich que había hecho estallar durante todo el día Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta en su primer acto creo de independencia fuerte respecto de Mauricio Macri había tenido otros privados a lo largo de la campaña pero finalmente se para y dice yo voy a ser presidente ni Patricio ni Milley ni Sergio Massa planteando además su disconformidad contando abiertamente que ni siquiera fue invitado a la casa de Mauricio Macri Horacio Rodríguez Larreta deciden separarse del radicalismo separarse de la coalición cívica cortarse solos Patricia Burrich en nombre de los votos con el impulso a Mauricio Macri y abrazarse con Javier Milley a la noche en TN un Javier Milley que sentado en TN vuelve a decir que va a cerrar el Banco Central y Patricia Burrich hasta hace 48 horas decía que el problema no solamente eran los agravios sino las ideas de Javier Milley y rompiendo Juntos por el Cambio o digamos sí rompiendo Juntos por el Cambio tal como está saliéndose de Juntos por el Cambio quedan todos los más planteando que no van a votar ni van a ser una opción los de Juntos por el Cambio entre Massa y Milley el 19 de noviembre cuando se vote en el ballotage y Patricia Burrich cortándose sola junto a Petri con el impulso de Mauricio Macri después de la reunión secreta que habían tenido en la casa del expresidente el martes a la noche De acá en más María O'Donnell y equipo por Urbana Play Te extraño en las tardes quizás no es amor lo que me hace buscarte Las decisiones siempre llegan tarde Las piezas que quedan jamás se entajan Viajando en la luz Te quiero abrazar Un beso perfecto Envuelto en los sueños De inútiles noches Confusos recuerdos Colores santos ¡Gracias! 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 Cambiar las palabras, mejor no curar Promesas cerradas Cambiar las palabras, quizás no es amor Quizás no es amor Quizás no es amor 8 y 13 de la mañana, Gustavo Cerati y Melero Colores Santos, Sonando Andacan Más Programa que hacemos con la producción de Gustavo Cogan y Mechi Paz Ortiz Coordinación de Martín Fernández Madero Redes sociales del Ficarmona, Joaquín Arlíquen Audio Si la puesta en el aire, Leo Pilos Bueno, generó mucha discusión el intercambio que tuvimos con Pinedo Respecto a Federico Pinedo, que acompaña a Patricia Burrich Respecto a cómo están los hospitales Él dice, hoy no te atienden Yo le decía que hay problemas de insumo Pero que digamos, yo lo que en realidad discuto Y no quiero hablar cuando no está Pinedo Es, las cosas están lo suficientemente mal Como para, él dijo recién 200% de inflación, es 140 Es una enormidad, somos uno de los países Más inflacionarios del mundo Pero decís, bueno, y además los hospitales públicos Dependen de las jurisdicciones Hay un problema donde los hospitales, las clínicas privadas Se habían juntado para alertar que tienen problemas para importar Y que había faltante de insumos Sí, que tienen problemas para acceder a dólares Y frente a eso le faltan cosas O sea, tenés un retraso en la atención Pero hoy no escuché a nadie que no se haya podido atender Que no se pueda atender o que muera por falta de atención debido a eso Será bueno Llamó bastante gente con relación a eso Bueno, Guido, ¿estás por ahí? Acá estoy, acá estoy Ahora ya un poco al aire libre Para que vean lo lindo que está Santiago de Chile En la mañana Una mañana fría aquí Tan frío como debe ser hoy El día de Independiente La sensación fea que le quedó al rojo Después de perder con River Ayer por la manera en la que perdió Más allá del resultado abultado del 3 a 0 Independiente no estuvo ni cerca de ser El equipo protagonista que sí había sido En los partidos en donde Carlos asumió ya desde hace nueve fechas De hecho, vos sabés que Independiente No gana en el Monumental desde hace 25 años Ganó en realidad una sola vez en los últimos 25 años Y perdió 18 veces Es decir, absolutamente lo tiene como se dice En el deporte de hijo River a Independiente En su cancha Ganar 18 y empatar 3 Solamente perder una en los últimos 25 años Marca una superioridad notable Y obviamente, Carlos Tevez se refiere a esto El equipo fue absolutamente superado Y yo te diría que por primera vez En su ciclo fue claramente Un equipo dominado por su rival Te dan una piña Y te ponen en el lugar donde Tenés que estar Y desde acá es Seguir creciendo, ¿no? Pero la responsabilidad siempre es mía Era el momento justo para medirnos A ver dónde estábamos parados No, estamos parados en seguir creciendo Porque si no, ¿cuándo te vas a medir de igual a igual Contra alguien que siempre está peleando los campeonatos? Entonces, es mejor ahora Y no cuando si llegás a jugar los play-offs O los gozos Que te den esa piña ahí De la misma manera Es totalmente diferente No lo podés hacer Cuando estés mano a mano Que es un partido No lo podés hacer Bien, me mata que ahora Agarremos la palabra play-off Que son, nada Los cuatro que van a quedar, ¿no? Cuando termine esta mañana Almada acá también Claro, claro Cuando terminen las cuatro fechas que faltan Los cuatro primeros de cada zona Son los que se enfrentan Cuarto de final, semifinal Y la gran final Ahí va A mí me gusta porque dice los play-offs O los gozos O los gozos O los gozos Dice Carlitos Tevez Bueno, perdió 3-0 Perdió bien Y lo reconoció Lo reconoció el entrenador En este caso Muy bien 8 y 17 de la mañana Y ayer mientras volaban los memes En las redes sociales Con lo que estaba pasando Fue un día increíble Pero bueno Sergio Massa Mientras tanto Ahora vamos a los memes con Romy Pero Sergio Massa Mientras tanto Dijo, no, bueno Vi los títulos Poco creíble Todo lo que dijo Massa Estaba haciendo Este, un banquete No sé Después hay que ver El impacto electoral Una cosa es verlos implosionar Después hay que ver Qué impacto Si esto pone más competitivo O menos competitivo A mi ley No me queda Digo, no No es evidente Que la ruptura Lo vaya Al contrario Digo, me parece que hay algo Que mi ley gana con esto Sí, claramente mi ley gana Pero eso no significa Que desde Unión por la patria Ayer no estuvieron Con Pocho Clos Mirando lo que sucedía Digo, teniendo en cuenta La cantidad de internas Que tuvieron Este, el peronismo El kirchnerismo El gobierno Sí, de repente Están ellos Parecen como Están todos alineados Todos prolijitos Nadie discute con nadie Dijo ayer Sergio Massa esto No les voy a mentir No es un tema Que haya seguido Durante todo el día Entiendo Sí que Porque vi algunos Títulos de pantalla En la pantalla De la oficina Entiendo que es un tema Que a la gente Le genera mucha confusión Por contradicciones Pero bueno No es un tema De nuestra fuerza política Nosotros tenemos Que contarle a los argentinos Cómo vamos a mejorar El ingreso Cómo vamos a seguir Bajando impuestos Cómo vamos a encarar La simplificación tributaria Que también es un tema Que se va a hablar mañana En la reunión Con gobernadores Porque las pymes Pagan 150 impuestos distintos Me parece que eso Es lo más importante Bueno, no le creo nada No, no, claramente Pero bueno Dice, no, apenas vi los títulos La oficina está ocupada De otras cosas Bueno, lo que dice La reunión con los gobernadores Es que Massa Se va a reunir esta tarde En el Consejo Federal De Inversiones El CFI Es como el lugar De los gobernadores Cuando vienen a la ciudad De Buenos Aires Se va a reunir Con 13 gobernadores La idea Son dos puntos centrales Uno tiene que ver Con el presupuesto Que empezó a discutirse En el Congreso de la Nación Y ahí están los impuestos Pero también están Las obras para las provincias Y lo otro Tiene que ver Con la campaña que viene ¿No? Digo, como decíamos recién Que no sé, Duarman Ayer hizo un llamado A los intendentes electos Y los reelectos Digamos, en la provincia De Buenos Aires Junto a Kicillof Diciendo Bueno, no bajen los brazos La campaña no está ganada No ganamos nada No, de hecho Es un escenario muy abierto Muy abierto No, no, claramente Mi ley va Obviamente Me parece a mí Que va a captar Al núcleo duro Del pro De una mejor manera Ahora En esta elección Pero bueno Más a lo que está Bajando el discurso Es No ganamos nada A que nadie se quede quieto Eso es lo que va a tratar Hoy con los gobernadores Bajó ayer el dólar 60 pesos El dólar blue Y bueno Viene de dos días Dentro de una situación Que tenés todavía Una brecha Del 140% Empezó como una suerte De desdoblamiento cambiario Al ofrecerle a todos Los exportadores Finalmente Liquidar una parte Al contado con liqui Lo cual es un dólar Exportador más alto Al final del camino 530 En lugar de 350 Que es un valor absurdo Del dólar oficial Sí Al que solo se rigen Algunas importaciones Pero bueno En ese contexto Empezó Dicen que se frenó La retirada de dólares De los bancos A ver Lo que sucedió En estos días Después de la elección Es que bueno Tenés ese tipo De cambio nuevo Para todas las exportaciones Donde les permiten Liquidar El 30% De sus dólares En el contado Con liquidación Que está A 894 pesos Digo Bajó Había arrozado Los mil pesos Bajó ¿Por qué? Porque ahora obviamente Tenés más gente Poniendo dólares ahí Y el gobierno Empieza a sumar dólares De otros lados Hizo una licitación De El 5G Claro El 5G Entonces va a tener dólares Por ahí Empiezan a llegar Las liquidaciones Se adelantan Con este tipo de cambio Diferencial Y en paralelo Lo que busca también Es contener inflación Y se está reuniendo Con los supermercados Para extender el programa De precios cuidados ¿No? El precio justo Terminaba el 31 de octubre Y hoy publicaron El boletín oficial Que sigue hasta fin de año Como es un programa En el cual Supuestamente Las empresas Tienen que adherir Lo extienden Hasta fin de año Para que las empresas Se vayan metiendo Los están reuniendo A todos Para decirle Che, mirá Organicemos un poco Lo que pasa es que en diciembre También con todo lo que congeló Bueno, post-19 de noviembre La cantidad de problemas Que acumuló Post-19 Que pateó para adelante Bueno, mientras tanto Estallaron ayer los memes Romy Estallaron los memes Sobre todo después De que Javier Milei Posteara esa foto De León Abrazando al pato ¿Medio Rey León Ese es el de Es el Rey León De... Sí, digamos No es exactamente La figura del Rey León Pero trata de emular Como la película Del Rey León Y los memes Empezaron a mutar Porque cada vez Ahí está Cada vez Los hacían más rebuscado Los memes Sobre todo la gente Que estaba contenta Hay uno en particular Que es mi favorito Que es un León Y un pato Abrazados Pero con muchísimo Como una cosa Muy trabajada De músculos O sea, como un músculo Con... Un pato con músculos Una cosa como la fuerza Como muy... Muy aguerrido Pero ayer las redes Estuvieron encendidas Estuvieron prendidas fuego Sobre todo porque Por ejemplo El tuit de Amelia Granata Fue uno de los más likeados ayer Porque había todo un sector Que tenía más que ver con Que estar a favor De medidas más progresistas De estar a favor De la legalización del aborto Etcétera Que no podían creer Estar coincidiendo Con Amelia Granata Entonces, de hecho Mucha gente le daba La bienvenida a este lado Decían Bienvenida Amalia Bienvenida Amalia Dijo que se sintió engañada Claro Que se sintió engañada La patria está en peligro Con panqueques como ustedes Qué triste todo Y ahí todo el mundo Diciendo no podemos creer Dándole la bienvenida A Amelia Granata Otro que lo decíamos antes Muy confundido Carlos Maslatón Que puso Siguiendo atentamente Y este dato no lo teníamos en cuenta Siguiendo atentamente Los acontecimientos A ver si ahora Villaruel desbloquea a Petri Porque hasta hace poco Petri había puesto En sus redes sociales Que Victoria Villaruel Lo había bloqueado en redes Entonces ahora se supone Que deberían desbloquearse Porque forman parte Más o menos del mismo espacio Después también Agustín Rombola El presidente de la juventud radical De la ciudad de Buenos Aires Dijo que repudia enérgicamente A Patricia Bullrich Y su decisión inconsulta De apoyar el autoritarismo Y otra cosa Que también estuvo Muy en boga Ayer en las redes sociales Es la pregunta De dónde está Ramiro Marra Porque desde el domingo Que no aparece en redes sociales Alín que fue Súper activo En redes sociales Desde las PASO Hasta acá Muy activo Recordemos que él se había Prácticamente auto percibido Español Cuando dijo Yo vengo de familia española Etcétera Y no aparece Y la que sí apareció Fue Lilia Lemoyne Que bueno También una protagonista Dentro de la libertad avanza Pero no tanto Para dar su opinión Sobre esta unión Entre Patricia Bullrich Y Javier Millay Sino porque le reflotaron Un video De cuando fue A hacer cosplay Vestida de Madonna Al programa de Guido Casca Esa es ella cantando Para mí A mí que a la cosplay No me preocupa Me preocupa Quien quiera Que los padres Renuncien a la paternidad Total El cosplay Me parece totalmente Nada Inofensivo Y no Bueno De hecho ella Cuando estuvo En la entrevista Con Babi Chicopar Dijo que era una De las cosplay Más famosas De la Argentina Y pidió Que le manden Este video Que se escucha Medio mal Que se lo manden Remasterizado Si podía ser Porque lo quiere poner Como en su currículum Y después Obviamente Mauricio Macri Que mientras estaba A la conferencia De prensa De la UCR Con Negri No Cornejo Perdón Cornejo Morales Perdón Con Morales Y Lustó Él estaba En el gimnasio Haciendo bicicleta Mirando el final De la Champions El final no Bueno El partido Es insólito Ayer jugó La Champions Varios partidos Un montón Hay que ver Cuál estaba viendo Ah Por ahí le dio De largo Es increíble Lo de Macri Porque es el que Gestó todo esto Y no dio la cara Tampoco De hecho Ayer cuando Como el titiretero Los medios lo buscaban Y lo encontraron En la calle Un grupo de vecinos Que andaba por ahí Le gritaban Mauricio Con mi ley No Con mi ley No Le gritaba la gente Bueno Todos los demás Lo que dijeron Es con ninguno De los dos ¿No? La reta Todos los que hablaron Después fue Incluso Gerardo Morales Que ha sospechado De ser muy cercano El único Que fue un poco Más allá De los que hablaron Ayer fue Martín Lustó Respecto de Entre el voto en blanco Y el voto a Massa Escuchen este intercambio Y eso se refería a Pinedo Pinedo dijo Bueno Hace un ratito Cuando hablamos con Federico Pinedo Dijo Bueno Lustó Llamó a votar a Massa No fue exactamente eso Pero Asumo claramente Que su voto Estará decidido Por Sergio Massa No asumas nada Acabo de decir Que yo tengo Mi voto decidido No más Y después que cada uno De nosotros Es libre a la hora De decir en el puerto oscuro Que es lo que quiere Bien No, no, está bien Yo voy a cumplir El rol que me asignó La sociedad Soy senador Soy senador Y voy a pelear Para que Argentina Este mejor Después En el ámbito privado Tomaré mi decisión Como el resto De las argentinas Lustó Un voto en blanco Es un voto Válido En estas condiciones No, pero no le des esa opción Un voto en blanco Es un voto De acuerdo a nuestro sistema Y particularmente En un balotaje Es un voto El que va a ganar Dijo que ya sabía Quién iba a votar Así que no entra La opción de voto en blanco Entiendo Por eso del sí Y sí O sea Lo que hay que entender Es que si sabe A quién va a votar Quiere decir Que no va a votar en blanco Es una deducción Medio enrevesada Pero parece dejar abierta Esa posibilidad La que no va a votar Por ninguno de los dos Pero se recalentó Con Johnny Viale Fue Lilita Carrió Y tuvieron este intercambio Ayer Elisa Carrió Y Johnny Viale En el programa de Viale En La Nación Más ¿Saben quién denunció a Massa Y quién tuvo todas las amenazas De Massa Por denuncia de narcotráfico? Vos La que está sentada acá Con ACV Pero yo no voy a estar Con la venta de órganos Porque ahí Lo único que me interesa hoy Es defender a la humanidad Por eso estoy defendiendo A tu pueblo El judío No me pongas En la incoherencia Todavía no te pusimos Mirá Acá está Silencio Bueno, no Perdón Lilita No, pero si me No me caes a pedo No mientas ¿Quién? No mientas Porque tu pueblo Pasó la yoa No, no, no Pero para, para Lilita ¿Con qué mentir? No, no, no Silencio No, no No, un poquito de respeto ¿Con qué mentimos acá? No, no, no Pero decime con qué mentimos No, no, no Acá patoteadas no No, disculpame ¿Con qué mentimos acá? ¿Con qué mentimos? Coalición cívica Decime con quién juega Y listo No es tan complicado Acá no mentimos ¿Para dónde juega la coalición cívica? Es neutral Así lo terminamos el tema Unamos el voto La ponemos acá en el medio Entonces Decí la verdad Porque dentro de seis meses No vale el perdón Bien, porque lo que estaba diciendo Vial Era que Lilita jugaba para masa Por el posicionamiento que había tenido Ella se calienta Llama por teléfono Se da este intercambio Él la sobra Ella entra mal, ¿no? En un momento Pero él con una actitud de sobrador Acá no se miente En lo que se Las barbaridades que ha dicho Viale Como para decir acá no se miente Pero bueno Ese es el tono Un poco exaltado Que están teniendo también los medios A raíz de esto La idea es que cualquiera que no haga Lo que hizo Patricia Burrich ayer Se te transforma en masista Es un poco el maniqueísmo de este tiempo Que es un poco lo que me acaban de decir Pinedo Todos sos masista No, no soy masista No logro ni siquiera que me atienda el teléfono Sergio Massa Para masista bastante pobre Masita ¿Qué? Masita Bastante pobre Mi resultado del masismo Igual seguiremos intentando con los dos Te acordás, masa A ver Todo esto detonado por Patricia Burrich Que planteaba de esta manera En la conferencia de prensa Es muy loco El vértigo de las circunstancias Porque esto fue Tres días después de perder la elección Tres días después de perder la elección Lo cual hace suponer un montón de otras cosas Que es que cuando Patricia Burrich Sube al escenario El domingo a la noche Y le manda un recontraguiño a Miley Porque ahí ya dijo Más aparte del gobierno Peor gobierno Más fracasado de la historia Y dijo Tuvo un discurso en el cual se alineaba bastante A lo que venía diciendo Miley Que después Miley tuvo un discurso que se alineaba muchísimo Hablaba de juntos, cambio Ahí ya estaban hablando Vos no hacés una reunión en 48 horas Esto ya estaba en marcha desde antes Es imposible que no estuviese en marcha desde antes Patricia Burrich decía lo siguiente No venimos en representación de nuestros partidos Sino que venimos en la representación De haber tenido el apoyo Hacia nuestra fórmula de 6.200.000 argentinos Que nos acompañaron Para nosotros, como decía San Martín Cuando la patria está en peligro Todo está permitido Excepto no defenderla La urgencia del momento Nos interpela a no ser neutrales Frente al peligro de la continuidad Del kirchnerismo A través de Sergio Massa Ella se arroba y dice Venimos en representación Dice a título personal De la fórmula que sacó 6 millones de votos De juntos por el cambio Sacó 6 millones de votos No digo que no haya un componente Porque ya ganó la interna Y le ganó bien la interna A Horacio Rodríguez Larreta Le ganó fuerte Pero los votantes de Larreta También estaban en esos 6 millones Y votantes de radicales Seguramente Ella justificó la decisión En lo siguiente Si gana el kirchnerismo Juntos por el cambio Va a una disolución total Porque ya conocemos Las prácticas De aprietes De extorsiones De ingobernabilidad La que intentan llevar A las provincias De Juntos por el cambio A las municipalidades A los intentos De compra de diputados Conocemos sus prácticas Yo las he vivido He sido 3 veces diputada Y he estado En la más absoluta Soledad Y creemos que nosotros Con esta posición Al revés Estamos permitiendo Junto por el cambio No quede presa De una nueva transversalidad Como la que hizo Kirchner En el año 2003 2004 2005 Yo lo que no entiendo Es contra quién discuten Porque el principal problema Que tiene hoy la Argentina Es la economía Y la inflación Y están discutiendo Contra un supuesto rearmado De un kirchnerismo hegemónico En una situación En la que tenés 10 gobernadores Opositores Un peronismo en minoría En la Cámara de Diputados O sea Es primera minoría Pero no tiene Ni siquiera Por un propio Tampoco en el Senado Masa no es El kirchnerismo Contiene al kirchnerismo Obviamente Tiene el apoyo El kirchnerismo Tiene una fuerza Ahora En lugar de discutir La economía Entonces decís Bueno Discutamos Si la solución Que propone Milley Para la economía Que cerra el Banco Central Que es una forma De dolarizar Solo que ahora no lo dice Es mejor O discutamos Las cuestiones económicas Lo que está haciendo Masa Inventan de Masa Un monstruo totalitario Que O sea Para mí Masa Tiene un montón de problemas No exactamente De los que habla Patricia Burri Yo no entiendo Con quién discuten Y sobre todo Las soluciones Que proponen Digamos Y la idea De que Milley Digamos Es una persona Que insulta Falta el respeto Agravia Miente Y tiene posiciones Muy extremas En asuntos muy delicados De la salud pública La educación Entonces Si ella dice Llegué a un acuerdo Programático Y entonces Acordamos que vamos A defender la educación Pública Acordamos que Javier Milley Se baja De determinadas cuestiones Para llevar adelante Un acuerdo programático Por el cual Las cuestiones Más radicalizadas De Javier Milley Salen de la agenda Bueno Es una discusión No Javier Milley dijo No me bajo De ninguna En mis banderas No, mira En el comunicado De la unión cívica Radical de ayer Hacen referencia A Massa Y a Milley Obviamente Cuando hablan de Massa Que es un párrafo Atrás del otro Cuando hablan de Massa Hablan de que Es la corrupción Hablan de De un sistema Donde el kirchnerismo Está muy presente Ahora Cuando hablan de Milley Dicen que es antidemocrático Es diferente El peso de cada una De las cosas Claro Si, bueno Es lo que dicen Porque acá Y ahí Morales dice Directamente Es mi límite Pero mi límite Justamente por eso A ver Pongamos el 12 De Morales ¿Qué siente Cuando ve esta foto? Patético Y vergonzoso Le muestra La foto De Patricia Y Milley Fue candidata Hasta hace 3 días ¿Cómo quedamos Todo un espacio Que Que apoyó Una idea Que apoyó Valores Que apoyó Un concepto Y todavía Tiene el tupé De hablar En nombre De los más De 6 millones De votos Que obtuvimos Le preguntamos Si ella insiste En que esos 6 millones De votos Quieren este cambio Son de ella No, que quieren este cambio Pero ¿Cómo sabe eso? Yo la voté Y yo no quiero eso Milley es un farsante Es el salto al vacío Para la República Argentina A ver Y después dijo Tampoco con Sergio Massa Todos le señalan Por la amistad De Gerardo Morales Con Sergio Massa Que en algún momento Fueron aliados Dijo No, tampoco con Massa Es el 14 Construir esa oposición Desde el Congreso Y fortalecernos Y fortalecernos Y fortalecernos en el Congreso Nos puso el pueblo ahí No en gobierno Rápido corre A mí me parece Que el desafío Junto por el Cambio En este momento Es ese Es cómo nos paramos Cómo organizamos Nuestros senadores Los diputados nacionales Cómo organizamos Nuestras gobernaciones Frente a gobiernos De los que no vamos A formar parte No podemos No podemos formar parte De un gobierno Donde está el kirnerismo Y tampoco de un loco No es verdad Vengo combatiendo El kirnerismo Fue 14 años Senador nacional Lo denuncia a Vudú A José López A Ricardo Jaime A Julio De Vido Vengo luchando Contra las mafias Presa Milagro Sala No jodan con ese tema Dicí Acá estamos parados En una cuestión De neutralidad Desde la posición Del partido Ahora Ella habla de que Está en riesgo La patria La patria está en riesgo Con Milet El señor Milet Pone en riesgo La patria Pone en riesgo La república Rechaza Al radicalismo Que es la expresión De la república Sí Es verdad Digo Si hay mala palabra Morales Para el kirchnerismo Con todo el tema De Jujuy Y Milagro Sala Y además Patricia Urge También habló En nombre de la república Digamos Todo Y Horacio Rodríguez Larreta En un gesto De independencia Me parece que es El gesto más contundente Que ha tenido Hasta la fecha Larreta De desprenderse De Mauricio Macri Fundamentalmente Que es el hacedor De todo esto Las dos opciones Que tenemos Que tenemos Para el Balotage Son muy malas Para todos los argentinos Y es nuestra responsabilidad Defenderlos Porque lo que viene Es más dolor Más angustia Y yo esto lo dije Durante toda la campaña Lo mismo que dije En la campaña Es lo que digo ahora He sido totalmente coherente No cambié Ni un centímetro Lo dije bien claro Massa Es la reelección Del populismo kirchnerista Es la reelección Del desastre De este gobierno La reelección De seguir Con la hiperinflación Y además Sigue dándole A la maquinita De regalando pesos Que cada día Valen menos Bien Estaba Hay que ver Que no se rompa La coalición de gobierno En la ciudad de Buenos Aires Porque Jorge Macri Ayer dijo Esta boca no es mía Y no quiso pronunciarse Pero si Jorge Macri Como próximo jefe de gobierno Alinea con Mire Hay que ver Como termina El 19 de noviembre Las cosas Lustó ya dijo Que rompe Ayer Lustó En la conferencia de prensa Que dio junto a Morales Cuando le preguntaron Por la ciudad Lustó fue bastante claro Dijo Miren Si Jorge Macri Se alía Con el mileísmo Porque el junto Porque junto por el cambio No tiene mayoría En la legislatura Entonces dice Bueno Si él va a buscar Esos aliados Nosotros vamos a estar De la breve enfrente Nosotros ahí No vamos 8 y 37 De esta mañana Que va queriendo La temperatura Estamos en 15 grados 24 la máxima ¿Cómo está el tránsito ahora? La Cardeus Es el colchón Que está a la vanguardia Del mejor descanso Porque nuestra calidad Supera a la realidad Y te invita a soñar Somos los mejores en sueño Por eso presentamos El estado del tránsito Para que no se te convierta En una pesadilla La Cardeus Tradición de calidad Dios Fernández María Muchas gracias Sigue lenta la marcha Sobre la Panamericana Desde la unión De los ramales Pilar y Campana Sentido a la capital federal También hay demora En la cabecera norte Del camino del buen aire Mientras tanto Recordemos En el acceso oeste Hay un incidente En Ituzengó Kilómetro 26 Y en el kilómetro 20 El acceso oeste En Morón Se rompió Un caño de agua Sentido a capital federal También hay retrasos En aquel sector Sigue cortada La ruta nacional 7 En el kilómetro 167 En Chacabuco Luego del choque Entre tres camiones Y un auto Con un herido grave Los trenes En su temaría Operan sin problemas Muchas gracias Hasta luego Hasta luego La Cardeus Colchones y Somiers Presentó El estado del tránsito La Cardeus Es el colchón Que está a la vanguardia Del mejor descanso Porque su calidad Supera la realidad Y te invita a soñar Este mes En la Cardeus Renovemos los sueños En la elección De tu colchón Hay un solo candidato Ahorrasta un 45% Paga en 18 cuotas Y el envío es gratis 150 años Acompaniendo los sueños Argentinos La Cardeus Tradición de calidad La, 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 la Sing, baby La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la and聲 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los números mandan y, de acá en más, te contamos los mejores datos para atravesar el día completamente informado. Plan Rombo. Avanzás a tu nuevo Renault. Bueno, y con el Plan Rombo, ¿eh? Tenés la confianza de que tu nuevo Renault está llegando. Atención, ¿eh? Suscríbete en planrombo.com.ar de forma 100% online y desde cualquier dispositivo. Es simple, práctico y transparente. Plan Rombo. Avanzás a tu nuevo Renault. Hoy, bienvenido a la gente de Renault, también de acá en más, 8 y 43 de la mañana. Atención, porque hay que ver qué pasa o cómo renuevan el tema del IVA, ¿no? Claro, la devolución del IVA a las compras, según el decreto, era desde el 18 de septiembre hasta el 31 de octubre. La devolución de hasta 18.800 pesos con tus compras de lo que se conocen como los bienes esenciales. Bueno, a ver, hay un proyecto de ley que establece esa devolución del IVA como ley. El problema es que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y todavía no fue tratado en la Cámara de Senadores. No hubo sesión en la Cámara de Senadores. La intención del gobierno es que eso se convierta en una ley, con lo cual lo más probable es que haya una prórroga de ese decreto. Pero tiene que salir un nuevo decreto diciendo que se extiende el plazo, por lo menos puede decir hasta una fecha o hasta que se apruebe el proyecto de ley que ya tiene media sanción. No lo veo a masa, ¿no?, yendo a noviembre sin la devolución del 21% del IVA hasta 18.800 pesos por persona, ¿no? Sí, por eso digo, habría que ver si saca un nuevo decreto, si mantiene ese techo de devolución, porque es el 21%, pero con un techo que es 18.800, si lo mantiene o lo modifica, porque bueno, hay inflación en la Argentina. Pero lo más probable es que tengan que ir por ese camino, porque no hay, por lo menos en el corto plazo, una sesión del Senado. Plan Rombo presentó toda la actualidad económica con David Callón. Plan Rombo, una forma simple, práctica y transparente para acceder a tu Renault cero kilómetro. Plan Rombo, avanzás a tu nuevo Renault. 8 y 44 de esta mañana con sol, qué lindo, ¿eh? Tenemos unos días ya más de primavera, hoy con mucha amplitud térmica, máxima de 24, y jueves de estrenos. ¿Nos vas a recomendar uno, Rolo? Voy a recomendar uno, pero antes manden mensaje 1168-611-143 y se pueden llevar entradas para ver lo que quieran en los cines. Viene precedida de grandes aplausos y críticas en varios festivales y también con una polémica familiar, la película El Rapto, que está inspirada en el libro El Salto de Papá de Martín Sivak. En realidad, los realizadores, la realizadora Daniela Gogi, en este momento está diciendo que está inspirada, que no refleja lo que sucedió con la familia Sivak. La historia cuenta cómo regresa Julio Levi, en este caso, luego de un exilio en España, para tratar de acomodarse un poco, digamos, en la vuelta de la democracia. La historia original es la historia de Martín Sivak, un periodista muy conocido que cuenta la historia de su papá que se mató con un suicidio. Sí, Jorge, luego de que su hermano Osvaldo fuera secuestrado por segunda vez y habiendo pagado el rescate, nunca apareció, luego apareció el cuerpo y el padre tomó la drástica decisión de suicidarse. En este caso, la película lo que hace es trabajar con un grupo familiar. En ningún momento, obviamente, nombran a la familia Sivak. Pero lo que habla en esto de volver al pasado es cómo operaban, luego de la transición a la democracia, determinadas fuerzas policiales que había, la mano de obra desocupada, digamos, de los militares. No, los secuestros, el clan es medio eso también, ¿no? De alguna manera. Y la película trabaja con un género específico, que es el thriller, y es este hombre tratando de ver qué pasó con su hermano, cumpliendo con algunas obligaciones, pero también haciéndose cargo de un negocio familiar, un negocio financiero, que él no quería saber nada y por eso también había emigrado. La película está protagonizada por Rodrigo de la Sarna, que primero cambió físicamente, engordó muchos kilos, barba, es otra persona completamente y brinda una actuación notable. Qué dúctil que es este, Rodrigo. Es muy dúctil. Bueno, 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 ya se emocionó, ya se emocionó. Entonces, El Rapto llega a los cines con esta historia, es una película intensa, que la van a poder ver esta semana en los cines, y a partir de la semana que viene ya va a estar en la plataforma Paramount Plus, que es una de las productoras. ¿Te gustó? Está muy bien. ¿Sí? Sí, sí, está muy bien, le vamos a poner cuatro rolitos. ¡Epa! Bien, muy bien. Estamos esperando por Macri, ¿no? Que hasta ahora sigue sin pronunciarse, ¿no? Hasta ahora no dijo nada. Ayer lo que comentaban desde su entorno es que si decía algo lo iba a hacer vía la red social Twitter, que no va a ir a dar una entrevista a ningún lado, sino que va a ir por las redes sociales. Está todo el mundo esperando eso, obviamente, porque todos los gestó Macri, básicamente. La reunión se hizo en su casa. El que mantuvo los puentes con y la ambigüedad con Milley a lo largo de todo el proceso. Hay algo de base que es ideológico, que es cierto. Yo si me venían escuchando, yo venía, vamos, hablando de que en las coaliciones, el Juntos por el Cambio por un lado y el Unión por la Patria, yo les decía, y lo dije muchas veces, que los medios se parecían más entre sí, los que dentro de esas coaliciones estaban en el medio, que a las posturas más extremas dentro de cada una de estas coaliciones. O sea, que muchas veces un Maza, que está más en el medio de eso, digamos, o qué sé yo, en su momento Martín Lustó con sus ideas o lo que fuere, por ahí tienen más coincidencias en cómo encarar ciertos temas que con Martín Lustó, que Lustó con Milley o con un Macri, que son las posturas más radicalizadas de Macri, o que el propio Maza, en algunas cuestiones, con Grabois, digamos, sobre todo en materia de posicionamiento internacional, por ejemplo. Muchos de los posicionamientos que le achacan supuestamente a Maza, Maza en realidad siempre estuvo en contra de eso. Si hay algo que es llamativo cuando se habla de Maza, es decirle a Maza comunista, por ejemplo. Es un tipo que tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos. Estados Unidos siempre dijo que Venezuela era una dictadura, pero bueno, esas dos coaliciones se explicaban efectivamente por el kirchnerismo-antikirchnerismo, ¿no? Se forma, juntos por el cambio, en el 2015, ya lo venimos recordando, el PRO se junta, los radicales se suman al PRO para ganarle a Scioli, que era el heredero directo de Cristina Kirchner. Después el kirchnerismo también se fue diluyendo, ya no es lo que es hoy, creo que con Alberto Fernández además muta mucho y se diluye mucho. Y entonces seguir ordenando, digamos, el espectro ideológico entre kirchneristas y antikirchneristas tampoco termina de describir bien cuál es la situación hoy. Entonces lo que digo, también Macri sin ser algo que venía de arrastre, lo que pasa es que lo hace de la peor manera. Vos no podés, o sea, él ya quería romper juntos por el cambio desde el 2017, está harto de los radicales, harto de los radicales. Y que cree que culpa a los radicales, él fracasó. Y culpa a la coalición cívica. Lirita Carrió, de hecho, lo contó, dijo tres, el que Carrió dice, yo me reuní con él hace unos meses, le vi los ojos oscuros y me di cuenta. Pero hace rato que ve Macri, en realidad está incómodo. No es una cosa tampoco en un sentido de la noche a la mañana, pero si vos vas a un compromiso electoral, tenés un compromiso colectivo, digamos, no podés en 48 horas tirar eso por la borda. A ver qué decía Lirita Carrió de su encuentro con Macri. Nadie entendió cuando yo dije, no hablo más con Macri. Cuando yo estuve con él en una reunión en junio del año pasado en su casa, yo que lo conozco mucho y que lo acompañaste, al final me di cuenta, con su cara, con su zona oscura, me di cuenta y salí y le dije, y después tuve una reunión con él y Patricia, y le dije, yo no soy un juego de naifes en tu juego de bridge, y volví y le dije a Marisela Echeco y a Maxi, lo que va a hacer Macri es desgastar Horacio, entregarla a Patricia e irse con mi ley. Así que para mí es previsible. Siempre Macri jugó para mi ley y para la destrucción del Junto por el Cambio. Y la verdad histórica es esa. Bueno, pero hubiese sido más honesto que lo hiciera de entrada, digamos, ¿no? Es cierto que Lirita Carrió, en su forma de comunicar las cosas, de esto le miré los ojos, estaba oscuro, y que yo lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. En el medio de la campaña, antes. Y le preguntaba también a Patricia Burrill cómo había sido ese reencuentro 48 horas después de las elecciones con Javier Milley en la casa de Mauricio Macri. Yo anoche tuve un encuentro con Javier Milley, tuvimos una charla respecto a lo que había sido estas declaraciones, y en un ámbito privado. Nos perdonamos mutuamente. Me parece que hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos porque está en juego algo muy importante para el futuro. Así que fue en el ámbito privado una charla entre los dos. Me parece que está bien que la guardemos en nuestra intimidad, pero fue un perdón que me parece que vale. Bueno, asesina le había dicho, de chicos, de niños, le había dicho Javier Milley que ponía bombas en jardines de infantes. Después a la noche le agradeció a NTN, dijo Javier Milley que Patricia había tenido un acto de grandeza. Y en un acto, además de grandeza, de la señora Bullrich, decidió acompañar la opción de cambio más votada y que es la que está compitiendo. Porque en el fondo lo que nosotros tenemos que entender es que esta es la elección más clara de los últimos 40 años. En esta elección se elige la continuidad decadente que lleva a Argentina un cambio verdaderamente importante y significativo hacia las ideas de la libertad. Bien, eso decía anoche Javier Milley. A mí igual me desconcierta que no hayan hecho un acuerdo programático porque si vos decís, decís, no, simplemente vengo a manifestar que entre la opción entre Milley y Massa, dice Patricia Bullrich, yo creo que hay que elegir y que hay que elegir por Milley. Lo que pasa es que si vos venís diciendo que sus ideas son pésimas y llegás a un acuerdo que le estás dando un apoyo explícito, Milley dijo, yo no me bajo de nada de sus ideas. Entonces, si tenían diferencias previas, serias, muy importantes sobre economía, qué hacer con el Banco Central, ayer volvió a decir Milley que tiene que cerrar el Banco Central. Yo no me bajo, dijo Milley. Entonces, si no hiciste un acuerdo programático, lo apoyás, ¿qué sé de Milley? ¿Nada? Nada. O sea, de sus ideas... Bueno, ayer en la entrevista le preguntaba insistentemente Bonnelli, bueno, pero ¿qué fue lo que acordaron? Y él decía que la prioridad era exterminar el kirchnerismo y ganar las elecciones. Pero ante la pregunta recurrente de, bueno, pero ¿cuál fue lo que ordenaron? Él decía, no es momento de ver eso. Entonces, ¿cuándo es momento? Sí, a mí no me parece ser un tema de cargos, ¿viste? Porque muchos decían, bueno, juntos por el cargo, al final termina siendo juntos por el cargo. Hay una cosa de fondo ahí, de cosas. No es un problema del cargo que le vayan a dar a Patricia Bullrich. Pero si vos me decís toda una campaña que sus ideas son realmente muy malas, que son peligrosas, que son inaplicables, que la dolarización va a hacer explotar el país, que nos va a llenar de pobreza y lo vas a apoyar de esa manera, contame qué negociaste respecto de esos peligros, sobre los cuales vos misma me estuviste alertando hasta hace cinco minutos de lo que significaba Milley. Sí, es cierto que no es una negociación por los cargos, pero también es cierto que dentro de la libertad avanza, la negociación que la llevó adelante Milley, y digo, tampoco es que la libertad avanza, son muchos dirigentes, pero la llevó adelante personalmente Milley, generó muchos resquemores. Empezando por Villaruel, que seguridad, queda abajo, iba a quedar con ella. De ahí en adelante el resto diciendo, che, pero si vienen los macristas, ¿qué van a hacer acá? Claro, además antes eran anticasta, ahora son antiquirneristas. El anticasta se limita, el que parece que se bajó es el Barrio Nuevo, a todo esto. Bueno, Barrio Nuevo. Porque Patricia le reprochó durante toda la campaña, vota con Barrio Nuevo, vota con Barrio Nuevo, parece que Barrio Nuevo no se lo tomó a bien tampoco, no perdonó Barrio Nuevo. A ver, Juli Rofo, ¿por dónde anda? Juli, buen día. Hola, Juli. Buen día, María, ¿cómo estás? Estoy en Plaza Irlanda, esto es Caballito. Vinimos a ver un poco, bueno, qué dice la gente de todo esto que está pasando y si le va a impactar en el voto, si ya tiene definido el voto para este balotaje del 19 de noviembre. Buen día, estamos en vivo para Urbana Play. A ver, este ida y vuelta que está viviendo en términos de agrupaciones electorales, Juntos por el Cambio, ayer, ¿impactó ya en tu voto? Perdón, soy extranjero, yo no vota. No, no vota. Bueno, muchas gracias. Sí, disculpá la molestia. Extranjero. Bueno, puede pasar. Sí, puede pasar, es una cuestión de puntería. País abierto. Vamos a ver si la próxima señora vota o no está en el padrón. Pues muchas cosas que contar todavía. A ver, buen día, señora. Estamos en vivo para Urbana Play. Sí, ¿cómo viene impactando en su pensamiento de acuerdo a que se viene el balotaje todo este ida y vuelta de agrupaciones políticas de las últimas horas? Una vergüenza. ¿Nos quieren contar por qué? No, porque me parece que es lo que se ve, la realidad, la tristeza, el poco pensamiento, el poco pensar en nosotros, eso nada más. Y a ver, los movimientos de las últimas horas reacomodaron su voto. No, no, para nada, más vergüenza, más. Tenía dudas a quién volver a votar y ahora tengo el doble de dudas. ¿Considera en ese sentido la opción? Puede no contestar, ¿eh? Pero la opción de no votar a ninguno. Sí. Pero mi familia me aconseja de que no, así que... ¿Quién me aconseja? Voy a ver. La familia. La familia. Hay mucho debate en familia. Yo ayer me tomé un taxi y termé. Mucho debate en la mesa. En todos lados, entonces sí. Mucho debate en la mesa, sí, sí, sí. Mis hijos jóvenes, nosotros, ya tantos años de experiencia y bueno, ¿por qué pasa? Decepcionada siempre. Bueno, gracias. Se va a yoga la señora, abuelo de yoga, no sé. Muy bien. Pero hay mucho debate. Nietos, padres, abuelos, todos involucrados. Ayer me tomé un taxi y me dijo, ¿qué hago? Es una responsabilidad enorme para mí, ¿entendés? Pero también el votante de Patricia es el que está ahora. No, bueno, claro, el votante de Milley está cómodo, el votante de Massa está cómodo, el votante de Patricia algunos tendrán todos, otros no. El de Milley no está tan cómodo, me parece, en su totalidad. Me parece que el que compró el de Anticasta, no, no creo que se vaya, pero el que compró lo de Anticasta también tiene una decepción. Sí, pero es como el kirchnerista con Massa, no tiene mucha escapatoria. No, no tiene otra alternativa. Ahora igual el kirchnerismo lo traga un poquito mejor. Al principio le costó, no era fácil. No, acá me parece que es lo que decíamos antes, es el pro de Paladarnero, el más duro de todos, el que con este acuerdo lo que hace, me parece, es sacarle la vergüenza a la elección del voto. ¿De voto voy por Milley? Claro, voy tranquilo y sin ningún problema. Juli, también le sirve a Milley para mostrarse más pro sistema, digamos, o sea, alguien menos disruptivo, más casta que es menos incertidumbre en todo caso. Juli, sí, vamos a ver si una última señora, no, me dice que no. Buen día, te puedo hacer, estamos en vivo para Urbana Play, te puedo preguntar cómo te impactaron, bueno, las movidas de las agrupaciones políticas de las últimas horas respecto de si impactan tu voto. En realidad no puedo votar porque soy inglesa. ¡No puede ser! Por favor, Juli, dos de tres. Thank you very much, I'm sorry, I'm sorry. ¿Pero dónde fui que seiza? Bueno, bad luck, bad luck. Bad luck, bad luck, bueno. All the Argentine people. Bueno, te mando un beso, Juli. Una cosa increíble, lo que me pasó, un beso grande. A ver, desayuno, estamos desayunando. Sí, estamos desayunando. Gracias a Nucha Baker y por el desayuno de hoy. Regala una caja de desayuno especial o un box con delicias de arroba.nucha.ar. Busca un Nucha más cercano e invita a un amigo o amiga a branchar afuera. Nucha Baker y amasando amor desde 1990. Bueno, muy bien. Mariano Almada, vamos a pasar un toquecito por el deporte. Hoy nos consumió la política. Sí, por supuesto no hay problema. Bueno, hoy termina la fecha número 10, María, con tres partidos, juega tú San Lorenzo a partir de la 18.30 frente a Platense. Y después a la 21 has dos partidos. Lanús y Tigre y New York de Cruz. Termina esta fecha que es la 10. Y el sábado ya empieza la 11. Fútbol, fútbol, fútbol. Hay que terminar rápido el torneo porque son muchos equipos. Faltan cuatro. Cuatro fechas. Y ahí se define el descenso. El descenso. Y cuatro equipos que van a los play-offs. Exactamente. Cuatro de cada zona que van a los play-offs. Cuarto de final, semifinal y final. Claro, cuatro y cuatro. Cuatro de cada zona que se enfrentan. Primero con cuarto de cada zona. Segundo con tercero separados. Y ahí termina un campeón. Y se define así dentro de cuatro fechas el descenso. Esta fecha termina con Colón en el último lugar. Y con primero de descenso. Y hoy se va a definir si Gorocito sigue en el cargo. Otro técnico más que podría dejar su lugar. Esta fecha lo dejó Lavallén echado de Sarmiento. Así que la locura por el descenso está en su máximo esplendor. Muy bien, vamos a ver qué dice Jopo del pronóstico del tiempo. Presenta el clima en Europa. Jopo. En este caso me haría locura, pero por el ascenso y de la temperatura. Porque el termómetro va a estar animado por el sol y por el viento norte. Y eso le va a dar todo un espaldarazo para envalentonarlo e ir por una tarde con bastante más calor con respecto a registros anteriores, 24 la máxima de hoy. Una mañana pleno sol, un poquito más de rugosidad, promediando el día y la noche 20 grados. Para que vuelva el ventilador al dormitorio y sacarle una manta a la cama. Buenas condiciones para el día de hoy. Seguirá ascendiendo la temperatura. 27 para el viernes, 29 para el sábado, María. Muy bien, lindo. Por fin te estás despertando con la temperatura. Gracias, Jopo. Hasta luego. Hasta luego. Presentó el clima Air Europa. Vuele diariamente a toda Europa en nuestros nuevos Dreamliners. El avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo. Y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa. Tú decides. Bueno, hacemos una aclaración respecto de, va a desinformación, respecto del IVA. La devolución del IVA vence, según el decreto publicado, el 31 de octubre. El 31 de octubre, pero me acaban de confirmar desde el Ejecutivo que se extiende hasta el 31 de diciembre. O si sale la ley antes, se empieza a aplicar la ley. Pero si no, hasta el 31 de diciembre va a estar la devolución del IVA. Claro, porque están discutiendo en el Congreso quitarle en forma permanente el IVA a la canasta básica de alimentos. Eso ya tiene media sanción de diputados, faltaba el Senado. El problema era, mientras tanto, cuando deja de regir el decreto, ¿no? Pero mientras tanto, si no, lo dejan hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre me lo acaban de confirmar desde el gobierno. O sea, eso no depende del ballotage del 19 de noviembre. No. Por lo menos algo. Algo que no depende del ballotage. Bueno, muy bien. Yo me voy sin transición hoy porque me tengo que ir al aeropuerto, que me voy a Santiago del Estero. ¿Qué vas a traernos? Trae alfajores. Voy y vengo en el día. También te voy a traer regalos por el... No, al mirador. Al mirador de la ciudad. Es un mirador que ves toda la ciudad desde lo alto, anda ahí, que es muy lindo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y voy corriendo? No. No, andas mirando. Ah, si se puede correr ahí, sí, corre. Ah, porque vos corres. Ah, ok, bueno. Bueno, hasta mañana. Entonces, nos dejamos con los perros de la calle. Muchas gracias por acompañarnos. UrbanaPlayFM.com YouTube Spotify Reviví los mejores momentos de UrbanaPlay 104.3 Somos la radio que ves en todo el mundo.